15.05 en toda la República Argentina y nos vamos a contactar con nuestra compañera Taís Gadea Lara. Hola Taís, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Aquí escuchándote de forma expectante porque tenemos varios temas para desarrollar y comenzamos lamentablemente con uno que viene azotando a nuestro país ya de hace un tiempo. Desde hace meses, desde principios de años, el tema de los incendios en distintas provincias del país. El reporte que se dio a conocer hoy, próximo al mediodía, data de que hay focos activos de incendios en cinco provincias y las que más llaman la atención, los lugares donde venimos siguiendo, sobre todo los últimos meses, es por un lado los incendios en las islas del Delta del Paraná, que ocurren en su mayoría en lo que es bajo jurisdicción de la provincia de Entre Ríos. También hay algunos del lado de Santa Fe, pero sobre todo las ciudades de Santa Fe se ven afectadas por el humo que generan los incendios en Entre Ríos. Ahí en las islas continúan. Me atrevería a decirte que según los registros que vienen siguiendo la situación desde que comenzó el año, que hay incendios en las islas del Delta del Paraná y que recordemos también que una vez que logran contener el fuego y apagarlo, vuelven intencionalmente a provocar incendios con los fines, finales de utilizar después estas tierras para distintas actividades productivas como ganadería y agricultura. Y la otra provincia donde también esta semana llamó mucho la atención la situación es la provincia de Córdoba, donde ahí también estamos hablando de incendios ocasionados, sí, intencionalmente, pero en donde también el contexto, en general te diría que en todo el país prender fuego en un contexto de sequía y de viento es la combustión perfecta, ¿no? Para que después sean incendios más intensos, más duraderos y más difíciles de contener. Además de estos lugares que yo te menciono en territorio argentino, hay también focos activos en San Luis, Tucumán y Salta y focos contenidos en Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y Chaco. La cifra que más te digo que empecé a, además de ver la cantidad de provincias, la cifra que empecé a ver en este reporte que se va a conocer todos estos días es cuántas superficies del país está siendo afectada desde el primero de enero de este año al 15 de septiembre. Y la cifra que tenemos hoy son más de 430.000 hectáreas, que vos dirás, bueno, sí, suena mucho, pero más o menos cuánto es. Imagínense que es algo así como más de 20 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que se ha visto afectado por incendios desde que comenzó el año hasta mediados de septiembre. Así que esperemos que la situación se contenga y sobre todo que se busque a los responsables detrás de estos incendios que en su mayoría son, digamos, hay una intención detrás. Impresionante lo que acabas de decirnos, ¿no? Para tomar dimensión de cuánto es esto. 20 veces la superficie de nuestra ciudad. Imagínense lo que es eso. Esas son las áreas afectadas en nuestro país y es realmente muy triste. Es tremendo. Imagínense también, Dani, así como veíamos las imágenes de los koalas en Australia, hoy en redes sociales de gente local que empezó a compartir imágenes también de la fauna afectada, o sea, de nuestros animales acá en Argentina. O sea, las pérdidas no es solo, bueno, hubo también, pérdidas humanas, hubo un reciente fallecido en Córdoba, un voluntario que estaba tratando ahí de acompañar, ¿no? En el cese del fuego, pero sobre todo también el daño ambiental y las pérdidas que vamos a tener en materia de nuestra biodiversidad. Así que sí, la verdad que es una situación local que preocupa y que debería ocupar, ¿no? Mucho más tanto a los representantes nacionales como también a los locales. Pero bueno, saliendo de este tema también, hoy te paso a otra problemática ambiental en la que acá sí, quizás podemos ayudar un poco más cada uno de nosotros desde nuestro lugar y que tiene que ver con que hoy por primera vez se está celebrando o se está realizando el día de concientización sobre pérdidas y desperdicios de alimentos, este famoso food waste, como se le dice, o basura alimentaria. Que se pudo este día justamente para informar y para concientizar sobre esta problemática que no solo tiene efectos negativos en el ambiente, sino que también contribuye al cambio climático. ¿Y por qué? Por todos, si vos tirás algo, todos esos recursos en materia de uso del suelo, de agua y de energía, también se pierde, ¿no? Al terminar tirando ese alimento que se produce. Las imágenes ahí que estamos viendo, para que sepan, por si lo quieren ver también, es el documental Waste, la historia de Food Waste, que protagonizado por Anthony Bourdain, que cuenta muy bien de qué se trata la problemática. Y acá, viste que yo mencioné dos conceptos, pérdidas y desperdicios. Las pérdidas, para que te des una idea, son todos aquellos alimentos que se tiran desde la cosecha hasta la venta minorista. Y los desperdicios son los que se tiran desde, digamos, los supermercados, los comercios, hasta lo que es el consumo, es decir, nosotros en nuestros hogares. Esas son las dos diferencias. Y se entiende que son alimentos que se están tirando, pero que todavía están en condiciones de poder consumirse. Hoy yo leía, perdón, Taís, un dato que vos mandaste hoy por WhatsApp, la cantidad de comida que tira cada argentino al año. Sí, así es, 38 kilos por año cada argentino tira en nuestro país. En el mundo, una estimación de la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, se estima que un 30% de la comida que se produce se pierde o se desperdicia al año. Sobre estas cifras se están trabajando también para poder desglosar mejor, ¿no?, en cada una de las áreas. Pero vos dirás, ¿por qué estamos creando tanta comida que todavía está apta para consumo? Bueno, en la parte de lo que son las pérdidas, tiene que ver con deficiencias, ¿no?, en las prácticas agrícolas y de transporte. Y después en la parte de supermercados y hogares, tenés algunas diferencias. En la parte de supermercados o de cualquier venta minorista, a veces es porque hay variaciones, ¿no?, de la demanda. A veces también porque no cumplen con determinadas condiciones estéticas, de color, de forma. Y después, nosotros en nuestros hogares, tiene que ver también con malas prácticas de o compramos de más o cocinamos de más. Exacto. O no aprovechamos las obras, no frizamos. Entonces, ahí vemos algunas falencias en el proceso. Se está buscando concientizar sobre este tema para que justamente se tomen acciones para revertir y que estas acciones van en mejorar todo esto que yo te mencionaba. O sea, promover mejores prácticas de agricultura. En los supermercados, acá en Argentina, algunas cadenas están tomando esta iniciativa de que si el producto está próximo a vencerse, ponerlo a menor precio, cosa que de esa manera incentiva su consumo. Y nosotros en el hogar, te diría, planificación. Si no sabes si vas a consumir la sobra, freezer. Exacto. O sea, un chef una vez me dijo, todo lo que ya fue cocinado puede ir al freezer y después recalentarse y reciclarse en otro plato. Y restos de alimentos, algunos, los que son compostables, pueden también ir al compost si tienen en el hogar. Es una problemática que afecta a todos los actores que viene desde que empieza a producirse el alimento hasta también nosotros en el consumo. Y esta fecha busca justamente concientizar sobre eso para que estas cifras alarmantes. Porque además lo más alarmante es que estamos tirando comida apta para consumo mientras todavía hay gente que muere de hambre en el mundo. Entonces, es ilógico por todos lados y por eso es necesario tomar medidas. Y después, por último, por tercer tema que tenía para compartirte hoy, es algo de lo que ocurrió ayer. Vos sabés que estas semanas es el inicio de la Asamblea General de Naciones Unidas, que este año se realiza en su mayoría de forma virtual. Y también que este 2020 tenía que ser el año para la biodiversidad porque tenían que ocurrir, así como hubo un acuerdo de París en cambio climático, bueno, tenía que resolverse un acuerdo para la biodiversidad con las acciones que se tenían que realizar en los próximos 10 años. Eso era lo que tenía que ocurrir este año en una cumbre en China. Obviamente con la pandemia se vieron retrasadas todas las reuniones y todo eso pasó a 2021. Entonces, en este marco de la Asamblea, mañana se va a realizar una cumbre de biodiversidad y previo a esa cumbre, ayer se dio a conocer un compromiso que ayer, cuando hicieron el anuncio, había 64 países. Hoy, cuando le pasé la información a producción, había 71 países y recién me fijé y hay 72. Así que van cambiando, se van sumando más a este compromiso. Y, Taís, ¿a ese compromiso se sumó nuestro país? No todavía. Eso fue lo que recién quise chequear antes de salir. Argentina todavía no. Y vamos acá a hacer una aclaración. O sea, por un lado, ¿qué implica este compromiso? Bueno, es un documento con varias acciones, algunas que ya las conocemos, la obviedad, ¿no? De que sí, hay que preservar, hay que cuidar la naturaleza. Algunos puntos más interesantes quizás, que por ejemplo, hablan de quitar subsidios a todas aquellas actividades que dañan el ambiente. Entonces, ahí uno puede pensar, bueno, dejar de subsidiar combustibles fósiles, ¿no? O otras actividades extractivas como la minería. Eso te diría como lo que más me llamó la atención. Y después está la otra cuestión, que de hecho hoy la activista sueca Greta dijo como, bueno, es muy fácil comprometerse. Esto no deja de ser un documento de declaración. Acá hasta que, o sea, hasta que no haya algo concreto que se pueda controlar, ¿no? Y nos tenemos que confiar en el compromiso declarativo que hicieron algunos países. Eso te diría que es como lo bueno y lo gris, ¿no? Todavía de la cuestión de compromisos y anuncios hemos escuchado mucho los últimos años. Acá lo importante va a ser lo que se definan estas negociaciones, porque de hecho recientemente se dio a conocer que los países fracasaron en el cumplimiento de todas las metas que se habían propuesto para la década anterior. Con lo cual ahí están también esta observación y este comentario que la propia activista Greta Thunberg hacía hoy de, bueno, comprometerse para después en la acción fallar no tiene mucho sentido. Totalmente. Y también ojalá que nuestro país se pliegue rápidamente a esto, ¿eh? Sí, esperemos. Por lo menos para tener el compromiso del territorio y que eso después pase, ¿no?, a políticas concretas. De acciones concretas, totalmente. A ver si se suma. Thais, muchísimas, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre, todos los días martes aquí con Thais. Muchas gracias. Gracias, Dani. Muy bien, señoras y señores, y ahora nos vamos a contactar con nuestro...